Bueno, pues estamos muy contentos con el tren de pasajeros. Yo creo que es una muy buena noticia. Nosotros como neolaredenses vamos a trabajar, como siempre, cerca del gobierno estatal, cerca del gobierno federal, para buscar las mejores alternativas, para tener una buena infraestructura. También acercarnos, obviamente, a Kansas City, que sin lugar a dudas son los que llevarán a cabo este tema, que ya no nada más será comercial, sino también de pasajeros, estar nosotros con la capacidad de recibir a más visitantes en nuestra ciudad y que ellos también puedan salir de aquí. Para nosotros es muy, muy, muy alentadoras este tipo de noticias, que ya puedan llegar a Nuevo Laredo, ya sea por avión, terrestre, por tren, en autobús, vaya, que exista la manera de la conectividad, es lo más importante.